Because I am yours, and you are mine Because I am yours, and you are mine You are mine Buenas queridos amigos, hermanos y hermanas Estamos de nuevo aquí con ustedes y es un gran placer hacerlo Encontrarles de nuevo a través de este servicio que nos ofrece Canal 14 Curiosamente, hoy llegaríamos con este programa al análisis de la última bienaventuranza Y me interesaría, después de esto, si logramos terminar esta última bienaventuranza Dedicar un programa a aplicaciones de las bienaventuranzas Que son, como hemos visto, principios tan importantes para la vida diaria Y para la vida familiar y social, etc. La bienaventuranza que nos toca es la de los bienaventurados Los perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Estamos en capítulo 5 de San Mateo, como ya hemos dicho En el versículo 10 A este versículo 10 se añade el 11 y el 12 Que son un comentario de esta bienaventuranza Curiosamente, es la única bienaventuranza que tiene un comentario Pues que abarca dos versículos siguientes Pero vamos a concentrarnos, desde luego, en el versículo 10 Repito, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Como ustedes notarán, hay aquí una semejanza Con la primera bienaventuranza Y se refiere sobre todo a la segunda parte A que ambas tienen Porque de ellos es el reino de los cielos Esta es la segunda parte de la primera bienaventuranza Y de esta última Quiere decir que en el esquema este de San Mateo Hay una correspondencia entre la primera y la última Tendrá que haber una razón Sobre todo para que el evangelista Que ha diferenciado cada bienaventuranza A estas les ponga la última La misma segunda parte ¿Qué es la relación que existe entre las dos? La primera ya dijimos que es una bienaventuranza Que las abarca a todas las demás Y como trata de los bienaventurados en el espíritu Los pobres en el espíritu Para entender qué significan esos pobres en el espíritu Hay que conocer y entender todas las demás bienaventuranzas Porque la primera incluye a todas las demás Algo parecido sucede con la última La última presupone el entendimiento correcto De todas las demás Y en el fondo, en el fondo No son sino como los dos extremos Del gran mandamiento del amor Así como la primera bienaventuranza Se refiere al amor a Dios Con todo el corazón Con todo el alma Con todas las fuerzas Es decir A un Dios que está en el primer lugar de nuestra vida Y a quien se le da el máximo reconocimiento El máximo tributo La máxima gloria El máximo honor Así la última bienaventuranza Es el amor al prójimo Es el último grado El grado extremo Del amor al prójimo Lo vamos a desarrollar un poquito mejor A medida que analizamos la bienaventuranza ¿Qué es lo importante de recordar en este caso? Primero hacemos lo mismo que hemos hecho con otras bienaventuranzas En primer lugar ¿Cuál es el asunto aquí? ¿De qué trata concretamente esta bienaventuranza? Está bastante claro Porque casi que ya en las palabras de la bienaventuranza se dice De lo que trata es De la persecución La persecución que se sufre Por causa del reino de los cielos Aquí dirá Por causa de la justicia Es decir No se trata de cualquier persecución Hay muchos tipos de persecución Y uno puede ser perseguido por muchos motivos Buenos Y menos buenos Uno puede ser perseguido O mal querido En fin Por otros Maltratado Por su propia culpa Por errores cometidos Por imprudencias Por violencias que uno hace hacia los demás Y eso le puede suscitar Verdaderas persecuciones O por verdaderos delitos cometidos En fin También allí en esos casos puede haber un tipo de persecución Por ejemplo Cuando un enemigo anda detrás de otro enemigo Para vengarse ¿No? No se trata de eso Eso no es el caso Eso son persecuciones Por motivos puramente personales Motivos egoístas No, no Se trata de Una persecución que se sufre Porque libremente se ha decidido Dar testimonio En este caso de la verdad Y en este caso concretamente Al respecto del problema de la justicia Es decir De las injusticias Evidentemente El tema que trata la bienaventuranza Es ese La persecución Que un cristiano sufre Por una decisión libre Que tomó Por ejemplo De hablar O de actuar En defensa De la justicia Lo cual significa O implica desde luego La verdad El uso de la verdad En una determinada circunstancia Y en busca De la justicia Si ese es el tema Ese es el asunto De esta bienaventuranza ¿Cuál es la respuesta cristiana? La respuesta cristiana Aunque no la explica La bienaventuranza Como casi ninguna de ellas Lo explica Hay que Hay que leerlo Entre líneas Hay que leerlo En el contexto Es La actitud De un cristiano Como se comporta Un cristiano De frente a La persecución Por la justicia O sea Y nos interesa mucho Recalcar esa parte Si la bienaventuranza Si la bienaventuranza Son la respuesta cristiana A los diferentes problemas Situaciones Interrogantes De la vida La respuesta cristiana Dijimos y repito Pues En esta Es la respuesta Que un cristiano da Y como se comporta De frente a la persecución Por causa De la justicia Primero Como se comporta Delante a las injusticias Como tal Como tales Y después Concretamente Delante a la persecución Que casi de seguro Va a venir A raíz de esa decisión Que tomó ¿Qué es lo otro Que me importa En este caso Aclarar? Esta bienaventuranza Se refiere En cuanto al tema De la justicia Mucho a aquella Que habíamos mencionado Con las bienaventuranzas Activas Que era La famosa De la hambre Y sed De justicia Y en aquel entonces Yo les decía Que así Como aquella Bienaventuranza Nos hablaba De la actitud La disposición Interior Que toma Un cristiano Delante De las injusticias Que ve en el mundo Las injusticias Que llamamos Sociales Y cual es La actitud Que toma Un cristiano Y habíamos Explicado Que en primer lugar Es La actitud De la fe La actitud De la oración La actitud De buscar La respuesta En la palabra De Dios La actitud De recurrir A todos los medios Que el Señor Jesucristo Nos dejó Para poder Lograr Que venga La justicia Al mundo Y que se establezca Su reino Bueno pues Todos esos medios Los hablamos Y meditamos En aquella Bienaventuranza Que se refería Al hambre Y sed De justicia Pero dijimos Bien claro En aquel momento Esta no es La única actitud Del cristiano Por más importante Que sea El cristiano No se limita Simplemente a orar No se limita Simplemente a buscar En la palabra Una explicación De los hechos No se limita Tampoco Al uso De los sacramentos U otros medios Que el Señor Nos dejó No se limita A eso ¿Por qué? Porque aparece ahora Una última Bienaventuranza Que además Es la última De las Bienaventuranzas Activas En donde Se habla De cuál es La actitud Concreta Es decir El comportamiento Específico Que toma Un cristiano Delante De la situación De las injusticias Hay que repetir Por eso digo Que hay mucha relación Con aquella anterior Que corresponde Precisamente A la última De las Bienaventuranzas Pasivas Hay grande relación Entre estas dos Por eso habría Que recurrir Y recordar Lo que decíamos De la justicia Y la injusticia En aquel caso No vaya a ser Que nosotros Estemos Hablando De injusticias O denunciando Injusticias Que posiblemente Ni siquiera Lo sean Entonces Hay que estar Seguros De que Delante De las injusticias Que el cristiano Encuentra Por todas Partes En su sociedad Se hace Un proceso De discernimiento Se hace Un camino De oración Donde yo Descubriré Que es Verdaderamente El Señor El Señor El que Me invita El que Me mueve A hacer Una denuncia Con respecto A una injusticia Hay que recordar También Que el Señor Jesucristo Nos enseñó Un método Para buscar La solución De los problemas O la reconciliación Con otros hermanos O hermanas Y en este caso Cuenta también Para la denuncia De las injusticias No se hace Una denuncia De una injusticia A los medios Públicos Por ejemplo Al gran público Digamos así Antes de haber Abordado eso Con la persona Implicada Con aquel o aquella Que es O aquellos O aquellas Que son Los actores De esas injusticias Primero que todo Estar seguro De que se trata De una injusticia Verdadera No algo Que yo me inventé No algo Que yo quiero Por hacer Hacerme Popular O por Llamar la atención De los medios O del país entero No Ni que corresponder A una injusticia Verdadera Según Dios Según el criterio De Dios Pero también Hay que Hay que Estar muy claros Que se trata De una De un proceso De discernimiento A través del cual Yo me doy cuenta Que efectivamente El Señor Lo quiere de mí Me lo pide Y segundo Que yo lo hago En la forma correcta La primera Es a la persona misma Yo no tengo derecho A denunciar Un pecado No sé Por grave que sea O una injusticia Por grave que sea Yo no tengo derecho A proclamarla A los cuatro vientos Antes de haber Llamado la atención De la persona Que la está cometiendo Ese es el primer Paso cristiano No como hacemos Tantas veces Nosotros Empezamos a criticar Hablamos con Segundas y terceras Personas Que no tienen Nada que ver Directamente Con ese pecado O esa injusticia Hay que Buscar a la persona Hay que Llamarle la atención Hay que hacerle Conciencia Si es que no la tiene Sobre la injusticia Que está cometiendo Después hay otro Paso que el mismo Señor nos enseña En el Evangelio Nos enseña En el Evangelio Hay que recurrir A la comunidad Es decir Ver si son otros Que también ven Las cosas Como las veo yo Y el Señor Inspira tanto mejor A una comunidad Para que disierna Sobre ese problema Ya no soy solo yo Son muchos otros Que ven el problema Que también ellos Lo señalan Y también ellos Lo denuncian Y está afectando A un montón de gente Es decir Ya es Vox Populi Como decimos Ya todo el mundo Lo sabe Lo conoce Bueno pues entonces Mi denuncia No es simplemente Mía Es el clamor De una verdadera Comunidad Está recibiendo Como el eco Como el respaldo De toda una comunidad Que ha juzgado Esa situación Como una verdadera injusticia En ese mismo sentido Hay que tener Muy presente Que el juicio Sobre una cosa Que sea justicia O injusticia Tiene que ser Objetivo Tiene que corresponder A la realidad Yo tengo que tener Bien claras Las circunstancias Las condiciones El lugar El tiempo En fin Las personas implicadas En la denuncia Que yo voy a hacer Es muy Fácil Como decíamos Antes Que yo Quiera hacer Una denuncia De una injusticia Por problemas Puramente Afectivos Emocionales Personales Contra la persona Que yo denuncio Es posible Que haya Dentro de mi El deseo De la venganza Es posible Que me inspire A aquello Hacer esa denuncia Me inspire En motivos Totalmente Equivocados Que no son Cristianos Esa no es Una denuncia Esa no es Una denuncia De una injusticia En el sentido De que habla La bienaventuranza Ahora Es importante También notar Lo siguiente Cuando uno Decide Denunciar Una injusticia Siempre que Este claro Que lo va a hacer En una forma Realmente cristiana Y la última Sería pues ya Hacerlo público Que sea De dominio Totalmente Público Común Y que sea Clara Esa denuncia Que se hace O que yo hago En este proceso Hay que tener Claro que Una persona Tiene que Estar dispuesta A arriesgar Porque precisamente Es por eso Que viene La persecución Cuando hay Persecución Cuando una Persona Se atreve A denunciar Una determinada Situación De injusticia Y tiene Tiene razones Para probar Lo que así Es Y además De ello Esa persona Está segura De por qué Quiere hacerlo Y es capaz De asumir Las consecuencias Si alguien Por ejemplo Se dispone A denunciar Una determinada Injusticia Aún siguiendo El camino Del cual Hablamos Ahorita Pero esa Persona Tiene miedo Tiene miedo A las represalias Tiene miedo A la crítica Tiene miedo Al rechazo De la gente Tiene miedo Efectivamente De la persecución Por tanto Tiene miedo A sufrir Como causa De esa denuncia O tiene miedo En el fondo En el fondo A la muerte Es evidente Que esa persona No está En condiciones De hacer Ninguna Denuncia No solamente Porque la puede Estar haciendo Por motivos Egoístas Muy personales No Sino también Porque no está Preparada Para hacerlo Cuando surge La persecución La persecución Surge Cuando se denuncian Ya no solamente Los hechos Sino también Las personas Que las causan Mientras nosotros Denunciemos Hechos Generales Eso no va a traer A nadie Ninguna persecución Nadie va a morir Por eso Yo puedo denunciar Aquí desde Canal 14 O desde el púlpito De la catedral O donde sea Y yo puedo decir En San Isidro Hay muchas injusticias Se cometen Injusticias Sociales No se pagan Los salarios Debidos En fin Se maltrata A las mujeres O a los niños En fin Puedo denunciar Un montón De cosas Mientras mi denuncia Sea general No me va a pasar Nada Nadie me va a matar Por eso Como decir Que en Costa Rica Hay muchas injusticias O en el mundo Hay muchas injusticias Eso todo el mundo Lo sabe Y eso No va a causar Problemas A nadie Es el día Que yo decida Denunciar Un hecho Concreto Incluso Con nombres Y apellidos De personas Que son Las causantes De ese mal Ese día Yo puedo esperar Persecución No antes Porque la persecución Viene solamente Cuando alguien Se siente Agredido O cuando Alguien Se siente Aludido Cuando alguien Se siente Atacado Eso no quiere decir Que la intención Nuestra sea Atacar O agredir A nadie No Por eso digo Que la otra Persona Se siente así Esa persona Va a tratar De defenderse O más bien Va a tratar De contraatacar Si se está sintiendo Atacado O atacada Es lógico Que va a tomar Una Hacer una reacción De contraataque Y es Donde viene La persecución Donde Entra en juego Nuestra vida O nuestra reputación Porque está Incluso Presente El peligro De la muerte Esto como ustedes Ven Requiere De parte Del cristiano Una gran Madurez El cristiano Que está Consciente De las Verdaderas Injusticias Que existen En la sociedad Que además La viene Repitiendo Documentos De la iglesia Discurso De los papas En fin En muchos Otros lugares Se hace Alusión A las injusticias Que vive Nuestro mundo El cristiano Que está Decidido A jugarse La vida Por Hacer Una denuncia Concreta Con nombres Y apellidos Como decía yo Antes Ese O esa Son los que Pueden esperar Muy probablemente La persecución ¿Qué más Se necesita Para hacer Una denuncia En sentido Cristiano Se necesita Que Lo que Nosotros Estamos Haciendo Sea Hecho Por amor Es decir Que solamente Nos mueve El bien De la persona A quien Nosotros Denunciamos No se denuncia Simplemente Para causar No se denuncia Para causarle Un mal Ciertamente Que no Se denuncia Para bien De la persona Para que la persona Sepa la injusticia Que está Cometiendo Y cambie Siempre me viene Como ejemplo El caso De Juan El Bautista Juan El Bautista Se encuentra Delante A la persona De Herodes Es decir Juan El Bautista Que es un Don nadie Es decir Es un hombre Sin ninguna Posesión Sin ningún Título Sin ningún Poder Sin armas Etc Es un simple Y pobre Hombre Aunque era Tan grande A los ojos De Dios Se encuentra Delante de Herodes El hombre Más poderoso De su tiempo Por lo menos De su región No Era más poderoso Que el César No Pero Pero por lo menos De su región De Galilea Y Juan El Bautista Denuncia A los ojos Y a la vista Del mismo Herodes Que está viviendo Con la mujer De su hermano Si Que no puede Vivir con esa mujer Porque le ha quitado La mujer A su hermano Felipe Evidentemente A Herodes No le puede gustar Eso Es más Herodes Lo quería En cierta forma Salvar Pero termina Delante De una denuncia De ese tipo Termina poniéndolo En la cárcel Ahora Juan El Bautista No estaba Consciente De que estaba Denunciando Un pecado Una injusticia Delante de Y al hombre Más poderoso De su tiempo Claro que si Lo sabía Perfectamente Lo sabía Sabía Quien era El Y quien no era Y sabía muy bien Quien era Herodes Quiere decir Que sabía Perfectamente Que estaba Exponiendo su vida Esta es la denuncia Llamémosle Cristiana Aunque si todavía Juan Bautista No es cristiano No pertenece A la nueva era Tenía el espíritu De Jesucristo Muy bien Pero no pertenece A la nueva era Por decir así Pero Juan el Bautista Está siendo Un ejemplo Para nosotros De una denuncia Denuncia Una injusticia Y la hace Directamente A la persona Que la está cometiendo Esto es mucho Más riesgoso Porque se está Identificando Inmediatamente Así como Él está Identificando Y denunciando A la persona Que la está cometiendo Efectivamente Juan Será Víctima De la Ira Digamos así Del enojo Del descontento Ya no tanto De Herodes Sino de su mujer Es ella La que Eventualmente Recomendará A la hija Pedir la cabeza Del Bautista Pero en todo caso Es fruto De lo mismo Ni Herodes Pudo tolerar La denuncia De Juan Y menos Su esposa Su mujer Que no era esposa Y Juan Fue Fue Víctima De De una verdadera Persecución Que lo llevó A la cárcel Y lo llevó A la muerte Vean hermanos Y hermanas Que esto Es una Cuestión muy seria Es una cuestión Muy grave Esto no lo pueden hacer Esto no lo haría Una persona Que no tenga Una gran madurez Cristiana Sobre todo No lo haría En la forma correcta Porque yo decía Antes Que tiene que ser Hecho en la forma Correcta Tiene que ser Hecho Y entendido Que se hace Por amor Porque lo que se quiere Es el bien De la otra persona Y que cambie No hacerle mal Ni que termine En las manos De la justicia No Si no Hacerle consciente De su pecado Y ayudarlo A cambiar También es importante Tomar en cuenta Que una persona Que haga Este tipo De denuncias Y ese es el caso De Juan el Bautista Tiene que estar Muy dispuesto Dispuesta A la muerte La muerte Es muchas veces Y lo ha sido A través de la historia El destino final Si no final Por lo menos De final Sobre esta tierra De los profetas Los verdaderos profetas Han terminado Perseguidos Y tantos De ellos Han Sufrido La muerte A causa De la justicia ¿Qué es lo que Tiene que haber Detrás Entonces De las personas Que se atreven A hacer este tipo De denuncias Tiene que venir De una persona De un corazón Que ha perdido El miedo A la muerte Quien tenga Miedo A la muerte No puede Atreverse Y no se atreverá A hacer este tipo De denuncias Que son sumamente Riesgosas Y por lo cual Requieren Una gran madurez Cristiana Una gran madurez Espiritual Con esto Llegamos Al final De este programa Agradeciendo De nuevo Su atención Y su paciencia Y esperamos Que estén Con nosotros En el próximo programa Y que el Señor Les bendiga Estos